Donde realmente radica el problema de esta onda tropical, miren allí como se puede ver, vamos a colocarle en movimiento, ahí está sobre las costas actualmente de Honduras, de aquí sale y luego tendrá la siguiente dispersión, saliendo de este punto va a atravesar el sur de Cuba y luego se moverá justamente hacia la zona de Tampa, así en Florida, o sea que tenemos un radio bastante amplio en el cual el sistema puede moverse y además que puede organizarse levemente, aunque no tenga espacio para hacer un gran huracán, podría ser una tormenta tropical que dejara inmensidad de lluvias en el sur de lo que es Cuba, atravesando posiblemente La Habana, mucho cuidado, y entonces entrando aquí en Florida, recordemos que el año pasado